Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones H Esta ocasión les voy a mostrar como hacer el hard reset de nuestro equipo Es la marca Steam Ovi, Yeah Live Este equipo está bloqueado por contraseña, vamos a apagar nuestro dispositivo De hecho el equipo se les olvido el patrón, intentaron varias veces ingresarlo Y después de eso pues ya les pide que metan su correo y su contraseña Vamos a utilizar lo que es el botón de subir volumen junto con power, los dos al mismo tiempo Cuando nuestra pantalla prenda vamos a soltar power y después de 3 segundos el botón de subir volumen Volumen arriba, power, prende nuestra pantalla, soltamos y 3 segundos después el de subir volumen Nos va a aparecer este menú, nos vamos a dirigir con la tecla de bajar volumen hasta la opción que se llama ratio Vamos a seleccionar con power, de aquí nos dirigimos igual con volumen menos hasta la opción que es recovery Y volvemos a presionar botón power De aquí nos va a aparecer un android con un signo Vamos a esperar Y vamos a presionar power y después volumen arriba Power, volumen arriba y soltamos volumen arriba y después power Con volumen abajo nos vamos a dirigir hasta la opción de factory reset y vamos a presionar una sola vez power Y de aquí vamos a buscar la opción que se llama yes delete y presionamos nuevamente power Voy a empezar a formatear el equipo, en este caso pues lo va a restaurar totalmente de fábrica Vamos a esperar que termine el proceso Ok ya termino de restaurarlo, ahora nos da la opción de robot system Y el equipo se va a reiniciar Les menciono es una marca T-Mobile Y está bloqueado por contraseña Espero les pueda servir este pequeño tutorial amigos No olviden suscribirse si les funcionó esta opción No olviden darle un like Cuídense Bye